Les doy la bienvenida a CNDH Noticias. Por violaciones a derechos humanos, en agravio de 12 víctimas por la retención ilegal, exhibición de sus fotografías y datos personales en medios de comunicación, la CNDH emitió la Recomendación 5, diagonal 2018 a la Comisión Nacional de Seguridad. De acuerdo con las evidencias que obtuvo este organismo nacional, se acreditó que los agentes de la Policía Federal transgredieron los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal. Los hechos ocurrieron en mayo de 2013 en el estado de Oaxaca. En otras noticias, este organismo nacional expresó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Comité DESC, la urgente necesidad de que el gobierno mexicano cuente con un presupuesto público elaborado, ejercido y vigilado con perspectiva de derechos humanos para que incluso en caso de eventuales ajustes o reducciones no se descuiden las exigencias de los grupos prioritarios y los sectores que padecen los mayores niveles de marginación. Lo anterior, se dijo, debe ser complementado con un combate frontal a la corrupción porque ésta sin duda impacta en el goce de los derechos humanos. Y la CNDH expresó su respeto por la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la acción de inconstitucionalidad 10-2014, misma que promovió en contra de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, manifiesta su preocupación desde el ámbito de los derechos humanos. Señala que más allá de contribuir a que existe un entorno de mayor seguridad y menor violencia en nuestro país, los preceptos que fueron impugnados por esta comisión, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad personal, entre otros, sigan propiciando violaciones a derechos y libertades básicas de las personas, sobre todo en contra de adolescentes y jóvenes. Gracias por acompañarnos. Soy Nancy Ayón. Recuerda que la CNDH siempre contigo. Gracias. Gracias.